Pero por supuesto, amigos, por aquí ando, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien de bien aquí, madrugando. Es el único día de la semana que madrugo con ganas para encontrarme con la gente amiga de TV Ciudad. ¡Qué grande! Gracias, Edu. No sabemos si creerte, pero bueno. Créanme, créanme con tranquilidad. Lo lindo es que nosotros vemos el amanecer en China gracias a vos. O sea, los lunes vemos China amaneciendo. Es muy poético. Con el avance de la semana creo que vamos a ver solo noche, porque acá estamos entrando al otoño y bueno, va a empezar a amanecer más tarde. Pero por suerte vamos viendo acá atrás el amanecer que es precioso. Además, hace apenas horas. Acá estamos en martes, ya no hay que decirlo, ¿no? Estamos en el amanecer del martes y venimos de un fin de semana muy particular porque fue el feriado del medio otoño, o feriado de la luna, como se conoce aquí. Fue el sábado, pero también había feriado el lunes. Es el feriado, el segundo feriado más importante en este país, en el más poblado del mundo. Mueve a cientos de miles de personas que se encuentran con sus familias o en festivales que hay públicos, con diferentes artes tradicionales. Es un día muy especial para China el feriado, el festival del medio otoño o el festival de la luna. ¿Y por qué el feriado de la luna? Mira, bueno, primero porque hay unas lunas increíbles, pero increíbles en Beijing, realmente son impactantes. Eso busca como unos buenos deseos, digamos, para lo que nos está del año, sobre todo para el invierno. Tiene unos 3.000 años. Les recomiendo a quienes tengan un tiempito que busquen en internet un poco la leyenda. Es una leyenda, una historia de amor, pero súper conmovedora, la que inicia esta historia del feriado. Está re interesante de ir viendo, pero no se las quiero contar porque es muy larga. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Edu, ¿nos vas a llevar a una galería? ¿Puede ser posible? ¿Una galería especial, particular? Así es, así es. Porque quería hablar un poquito de la caligrafía. Porque, bueno, es como un arte, es una rama del arte como muy singular, muy particular de China. No tiene equivalentes en otras partes del mundo, salvo países que tengan una fuerte influencia de la cultura china, como puede ser Corea, Japón. O sea, la caligrafía en China es considerada un arte mayor. Está a la altura de la escultura, de la pintura, de la música. No es un arte decorativa. Y hay que agregarle a esto que a veces puede ser un arte no evidente para ojos occidentales. Al menos así me parece a mí. Pueden resultar evidentes porque rompe esquemas que a veces ingenuamente o a veces con soberbia consideramos que son universales, ¿no? La caligrafía reúne varias artes. Reúne las artes plásticas, la poesía y también la música. Las artes plásticas por el lado de la búsqueda de la belleza en los brazos, ¿no? La poesía por los textos de las propias caligrafías y también la música. Porque en cómo está escrito, en general hay una búsqueda de que cuando uno lo lea eso tenga una musicalidad. Y bueno, eso a veces obviamente que se nos escapa para nuestra formación cultural occidental. Claro, total. Y además, de alguna manera, esto genera también como una línea de pensamiento, ¿no? O sea, se escribe de una manera y eso también genera una manera de pensar. Exacto, exacto. Y además impresiona mucho, digamos, la importancia que tiene la caligrafía en la cultura china. Por ponerles un ejemplo, si hay una muestra colectiva de arte, el momento de la muestra es si va un prestigioso calígrafo a hacer una obra en vivo. O sea, ves a la gente impresionada, conmovida y con admiración ante los trazos que hace el artista en el momento en que está realizando una obra ahí en vivo y en directo, ¿no? Realmente es una experiencia interesante de ver acá en China. O sea, que hay gente que podría vivir de ser calígrafa o calígrafo. Sí, las obras de los calígrafos destacados, importantes, valen muchísimo dinero aquí en China, sí, sí, sin duda. Y bueno, todo esto que les cuento va a cuenta justamente de lo que vos decías, Noe, al inicio. Estuve en Rompau Chai. Es una galería fundamentalmente dedicada a la caligrafía y a la pintura. Fue fundada nada menos que en 1672. Y este año justamente cumple 350 años de vida. Así que si les parece, vemos y escuchamos un poquito de la historia de esta galería tan particular. Por favor. Rompau Chai, antes Son Chu Chai, celebra sus 350 años en este 2022. Es una galería que comercializa pintura y caligrafía fundamentalmente, pero también es un importante comercio de herramientas de pintura, de la impresión, en madera, de la encuadernación, el montaje, también del coleccionismo. Es además conocida como la Casa de los Pintores y Calígrafos, una referencia cultural en Beijing. Son Chu Chai fue una famosa tienda de papel del sur y en 1894 creó una surcusal llamada Rompau Chai, que significa algo así como hacerse amigos del arte y considerar la reputación como lo más preciado. En octubre de 1950, el nuevo Rompau Chai, gestionado conjuntamente por el Estado y el sector privado, inició su actividad. Rompau Chai ha recibido a invitados tan relevantes en la historia reciente como, por ejemplo, los expresidentes de Francia, François Mitterrand, de Israel, Shimon Pérez, de Vietnam, Ho Chi Minh y de Estados Unidos, Jimmy Carter. La impresión en madera es una de las características tradicionales de esta tienda y considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, pero entre otros departamentos tiene uno de papelería, uno de pintura y caligrafía y uno de cultura del té para experimentar el arte de la pintura y la caligrafía tradicionales chinas y la ceremonia del té. Es poner sus trabajos en el exterior, en especial las técnicas de impresión en madera y de restauración de marcos, consideran que es una parte importante de difundir esta faceta del patrimonio cultural chino. En sus varias salas hay obras de pintura y caligrafía que son visitadas por cientos de personas cada día. Es una belleza y la arquitectura del edificio no se puede más. Tremendo, qué buena oportunidad de viajar. Sí, increíble. Es uno de esos lugares que si estás en Beijing y te interesa el arte tradicional chino es como de los que no pueden faltar. Y además agregarles que la caligrafía lógicamente está muy atada al idioma chino. Por eso habemos muchos que pensamos que el no conocer el idioma hace que no podamos dimensionar en su todo estas obras de caligrafía. Sin embargo hay que decir que hay expertos aquí en China que dicen que eso no es tan así. Y ponen como ejemplo la música. O sea, se preguntan, ¿es necesario saber leer música para prestar una obra? ¿Hay que saber el idioma en que se canta una canción para disfrutar de una canción? Quería comentarles que por lo menos esa discusión está planteada en China desde hace mucho tiempo atrás. Y agregado es que la caligrafía durante siglos fue el arte más enquista de China. O sea, solo lo practicaban emperadores, religiosos, profetas, estetas. Pero sin embargo a la vez era también de los artes más populares dentro del pueblo chino. Me vas a acordar a la película escrita en el cuerpo de Peter Greenaway. Si no me equivoco falleció hace poco Greenaway, ¿no? O hace un tiempo, no sé, no sé. Ahí me meto en un ver en general. Gran película, gran película. Y bueno, ahí estamos hablando de otro escrita. El tema de la caligrafía y el cuerpo y el vínculo más erótico. Exacto. Y bueno, visitar Rompaguchay realmente conmueve. En mi caso, eso de quedarte minutos mirando un cuadro, una pintura maravillada, ¿no? Y siendo la discusión anterior, lo dice alguien que es un neófito en arte chino. Creo que alguien con conocimiento lo podría apreciar y disfrutar mucho más. Bueno, y parece ser que así es porque, ya les digo, cientos de personas en general al día visitan este lugar. Eduardo, ¿has podido aprender algún símbolo, algún, este, cómo se llama? No sé, en japonés es kanji, pero no sé. ¿Caracteres? ¿Caracteres? Sí, acá en general, en español es caracteres. No, apenas uno o dos nada más y con la ayuda de mi hijo Benicio, que es el que estudia mandarín. No, me resulta muy difícil. Me resulta muy difícil. Uno acá más o menos iba a estar aprendiendo algunas palabras. Yo tuve la suerte de tener apoyo ahí del Instituto Confucio con algunas clases, pero no llegué a la cultura, ¿no? Se me hace muy difícil. Ojalá en el futuro pueda avanzar por ese camino también. Sí, es como un aspecto súper interesante de la cultura. Y también todo un tema de la propia China, ¿eh? Son unos 20.000 caracteres y la media de los ciudadanos chinos manejan entre 3.000, 5.000, como mucho 10.000 caracteres. Pá, claro, son un montón así. Son 20.000. Bueno, Edu, esperemos tenerte... Nosotros, ¿cuánto tenemos? 29. Nada que vernos. Yo lo que sí quiero tener a Edu es acá, cuando vuelva a piso, que, por favor, Edu, un solo trazo nos vas a hacer. Bueno, ya estamos pidiendo mucho, me parece, Fabricio. Pero faltan como dos meses todavía. Yo sé que sí. Déjame llevarte alguna delicatez en China y, bueno, y capaz que con eso podemos negociarlo. Bueno. Anda practicando igual, anda practicando. Me gustó. Ok, ok. Sí, y antes de despedirme, obviamente agradecer a todos los compañeros del canal porque estoy haciendo informes para diferentes programas. En el caso de Miramos este video, obviamente que a Luciana Bucoviner y a nuestra Paola Tercal, más conocida por los amigos como Perky, bueno, con quienes toda la semana venimos coordinando esta salida, si nos importa. Bien, Edu, qué generoso. Te están escuchando. Muchas gracias. Dale, Edu. Bueno, pasá lindo, disfrutá y seguí dándonos a conocer todas estas cosas tan interesantes. En las semanas, bueno, tengo un montón de cositas ahí que están en curso, desde, no sé, desde música tradicional china hasta estar con Hanson, que es el vocalista de P.K.14, que es como un ícono de rock alternativo chino. O sea que va a venir muy picado estas semanas el informe. Me encantó. Excelente, Edu. Dale, dale, genial. Gracias, Edu. Gracias, Edu.